Vaya por delante que, como seguro que todos conocemos, Acerinox es de los títulos más volátiles y complejos del mercado como consecuencia de encontrarse dentro de uno de los sectores más sensibles a la evolución de la economía mundial, el del acero. Este viernes Acerinox se disparaba por encima del 10% y aunque a día de hoy no podemos decir otra cosa al título que no sea que es bajista, empezamos a tener ciertas señales que nos gustan y que más en condiciones normales suelen ser sinónimo de fuertes recuperaciones de cara a las próximas semanas y meses. Y estas no son otras que las divergencias alcistas semanales que se observan entre el precio y algunos de los osciladores de momento como por ejemplo el estocástico. Luego el precio hará lo que quiera porque esto es bolsa y en los mercados puede pasar de todo, para lo bueno y para lo malo, pero la última vez que Acerinox nos dio una señal similar fue a finales de 2014 disparando la cotización desde los 11 hasta los 16 euros en solo 5 meses. Ni mucho menos estamos diciendo que vaya a suceder lo mismo, tan solo queremos indicar que hay señales que nos hacen ver al título con otros ojos.